con estos pocos elementos podemos hacer un trabajo vamos a necesitar un palo cortadores de galletas piñas y porcelana fría comercial o casera con todo esto haremos una preciosa decoración navideña empezamos con la pasta amasando la un poquito para que quede bien pongo un par de palitos a los lados para darle la misma altura a todo y ahora vamos a amasar y a extender con un rulo o con una botella he puesto debajo un papel vegetal para que no se pegue a la mesa también puedes utilizar pastadas o cualquier tipo de arcilla que tengas una vez extendida la masa voy a poner un plástico por encima y apretamos el cortador de esta forma se corta la pasta pero con los bordes redondeados y queda muy bien aprieto y ya tenemos nuestro muñequito de jengibre cortado le voy a poner un poquito de agua para repasar los bordes y que queden bien prolijos de la misma forma haré dos estrellas y otro muñequito más muy importante pulir con un poquito de agua a los bordes para que queden perfectos ya se ha secado la pasta y ahora están los muñequitos y la estrellita duro y olvide deciros que cuando estén blanditos le hagáis un agujero en la parte de arriba para pintar los muñequitos de jengibre voy a utilizar pintura acrílica color ocre un poquito de verde y un poquito de rojo ya tengo pintado los dos muñequitos de ocre y ahora con la parte de atrás del pincel que es un pincel bastante gordito un pincel esto de pintar de decoración en las uñas voy a pintarle los ojitos como la parte de atrás redonda me quedan los dos ojitos muy similar en tamaño y con el pincel fino le voy a pintar la boca sonriendo por supuesto también con la parte de atrás de un pincel y la pintura roja voy a pintar unos botoncitos que parece que le dan un aspecto de que lleva un pijamita o una camisa con pintura acrílica marrón oscura voy a pintar como si llevara unos calcetines y unos guantes en las manitas una raya y luego rayitas pequeñas las dos estrellitas las voy a pintar con pintura a la tiza de color rojo para darle un toque de brillo voy a utilizar este pegamento con purpurina y voy a pintar unos puntitos en la parte de atrás de las estrellas mientras seca la purpurina voy a pintar el palo en dorado esta pintura es pintura a la tiza dorada pero también puedes utilizar pintura acrílica para darle un poquito de brillo a estos muñecos voy a utilizar el gel brilli de color dorado este gel cuando seca da un poquito de textura y unos reflejos de purpurina preciosos voy a pintar en el cuerpo entero del muñequito hombre respetando los ojitos y eso simplemente la parte amarilla con este mismo gel de brilli voy a aplicar una capa en la cara delantera de las estrellas como veis se sigue viendo el color rojo pero por encima una capa de brillo que queda preciosa voy a cortar unos 4 trocitos de cuerda de unos 40 centímetros voy a meter la cuerdecita por el agujero y le voy a hacer un pequeño nudo con silicona caliente voy a pegar unos lacitos en el cuello del hombrecito de jengibre amarro un trocito de cuerda en cada uno de los extremos del palo para que me sirva de colgador en cada extremo del palo donde está el nudo voy a poner una ramita de pino de plástico y una piña para adornar y tapar el nudo ese de esa parte ya he puesto los muñequitos colgados en el palo como podéis ver los cuatro muñequitos colgados del palo y hecho esto ya tenemos el trabajo terminado fijaros qué bonito colgador navideño podéis incluirle más más figuritas yo le he puesto estas cuatro pero le podéis poner muchas más con un palo un poquito de cuerda y porcelana fría espero que te haya gustado el trabajo si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y